La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado por unanimidad la aprobación de 200 millones de euros para el bono de alquiler joven, para el que Ceuta recibirá 200.000 euros. También se ha informado sobre el plan de recuperación por el que Ceuta ha recibido 3,5 millones de euros, un plan que el Gobierno Central ha calificado de éxito. Además de estos asuntos, desde el Ministerio de Vivienda se ha señalado que la vivienda es una cuestión de Estado. Por su parte, el consejero ha solicitado que se faciliten los trámites para acceder al bono de alquiler y ha pedido que se agilicen las dos grandes actuaciones del Estado respecto a la vivienda, la cesión de suelo perteneciente a Defensa y un plan conjunto para que SEPES permita disponer de sus parcelas para la construcción de viviendas mediante fórmulas de financiación conjuntas. Con esta entidad, además, se reunirá próximamente acompañando al presidente de la ciudad para diseñar un plan de vivienda social. Por último, resaltar también que Ramírez ha expresado en el encuentro la situación crucial que atraviesa Ceuta y la necesidad de que Ceuta y Melilla se incluyan en el Plan de Seguridad Nacional, el desarrollo del Plan Integral y la reciente aprobación del PGO.